¿Y tú crees que ahora Bruno Valdés, lo que decíamos antes, sí puede ser suspendido? Dijiste que no, no. De ninguna manera, no hay manera, esto no es retroactivo. El Tuca se quejó, pidió la imagen. Esto, digamos, en algún otro momento, si hay una expulsión, sí se puede, digamos, la comisión disciplinaria, y ha ocurrido a lo largo de la etapa regular del campeonato, le puedes borrar la amarilla y puedes jugarla a la siguiente fecha. Claro, pero si piden revisión. ¿Cuándo se van a reunir? El partido es el domingo. Mañana 24. ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cuánto de vacaciones? Pero puede ser que lo susp... No, es que la suspensión no va a ser por lo que hizo, la suspensión sería para que ellos investiguen, y el jugador en ese momento si tiene que sentar en la banca ya no puede jugar. ¿Pero qué van a investigar? O sea, es una jugada de fútbol, yo insisto y me parece, salvo mejor opinión, el fútbol es opinable, y estaremos o no de acuerdo, me parece que no hay mala leche del jugador. Va a una jugada normal, hay un topetazo con Guignac, pero me parece que no es una falta como si un codazo, por ejemplo, de Oribe Peralta, una acción de Torres Nilo, una más del Guti Estrada que ingresó en el segundo tiempo, entonces, digamos, no es revisado. ¡Saludos! Si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!